Rogelio Guerra no verá a hablar o a caminar. La triste noticia la dio su hijo Aldo. A la una de la tarde de ayer 28 de febrero, el primer actor Rogelio Guerra murió en su casa a consecuencia de un paro respiratorio a los 81 años. Hola, te doy la bienvenida a esta nueva edición de Lo que no te contaron. Hoy te hablaré sobre la muerte de Rogelio Guerra y lo que no sabías de su muerte. Este actor nació el 8 de octubre de 1936 en Aguas Calientes, México. Inició su carrera en la década de los 60 participando en muchísimas películas exitosas. Luego da el salto a la televisión en las telenovelas en el año 1964 y no paró de hacer personajes entrañables como Galán. Entre las telenovelas que más se destacan están Los Ricos También Lloran. Al lado de Verónica Castro, fue la primera telenovela mexicana en exportarse a más de 25 países. Ya ahorita fue vendida a la fecha a más de 110 países. Se dobló en muchísimos idiomas. Fue la primera telenovela latina en emitirse en China. Imagínense ustedes el récord que tiene esta historia. También participó en las más recientes como Mañanes para Siempre, Los Exitosos Pérez, Rafaela. Qué bonito amor y lo que la vida me robó fue su última telenovela como El Almirante Lauro. Guerra fue diagnosticado con Alzheimer en el año 2015. Luego de esto, él sufrió un derrame cerebral que lo dejó en un delicado estado de salud hasta el momento de su muerte. Él siempre fue un hombre muy activo que estuvo trabajando en las pantallas y cuando no estaba en pantallas, estaba encargándose de sus negocios. Él siempre se quiso mantener trabajando, haciendo algo, porque no le gustaba estar sin hacer nada en casa. Cuando él se enferma, cuando le da el Alzheimer, el actor entra en una depresión porque no podía hacer las cosas ya como antes y fue muy difícil el sobrellevar esta enfermedad y sus familiares. Luego de este Alzheimer, sufre en el año 2015 un derrame cerebral que lo deja completamente postrado. A principios de febrero del año 2018, tuvo que ser hospitalizado para ser operado de la vesícula en un hospital de la Ciudad de México. Finalmente se difundió el rumor de que el actor había muerto de un paro respiratorio y tristemente los rumores eran ciertos. El 28 de febrero del año 2018, el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la ANDA comunicaron el fallecimiento del intérprete. El actor de cine, teatro y televisión había fallecido mientras se encontraba hospitalizado. Desde el 2014, su familia confirmó que estaba padeciendo falta de memoria vascular debido a tres infartos cerebrales que pasaron desapercibidos, que si bien no lo retiró de la actuación, sí lo obligó a ya no hacer teatro porque no memorizaba los textos. Él trabajaba cada vez menos y llevaba un riguroso tratamiento hormomolecular. En el 2015 sufrió una embolia que lo postró en una cama retirándolo definitivamente de los escenarios. Me mejoría en absoluto, al contrario, simplemente... hasta yo noté en él cómo deja de intentar hablar, ¿no? Todavía me acuerdo que los primeros meses intentaba mucho más hablar, él quería como... intentaba. Y ahora ya sabe que no puede, entonces ya ni siquiera lo intenta. En todo doloroso proceso, el actor gozó no solo del apoyo de su esposa y sus hijos, sino de sus amigos del mundo del espectáculo, que no solo lo ayudaron moralmente, sino económicamente. Le organizaron un homenaje para reunir fondos de atención médica, aportaban cada mes una cantidad. Asimismo, fue apoyado por la Asociación Nacional de Actores por la Casa del Actor y por una pensión vitalicia por parte de Televisa. Con respecto a su herencia, pasa algo bastante curioso. Yéndonos al inicio, cuando les comenté que él tenía unos restaurantes, el cual tenía dos, el cual tuvo que cerrar uno en la Ciudad de México, quedándole uno en Morelia, Michoacán. Entonces, teniendo este restaurante por allá en Morelia, más lo que él ha acumulado como actor, su esposa dijo algo bastante interesante. Ella declaró Maribel, la esposa. Mi esposo dejó todo arreglado, y no recientemente, sino cuando había que hacerlo, en plena salud y cuando estaba sano. Pero obviamente, después de haber estado vetado 12 años por Televisa y TV Azteca, más conflictos legales en los restaurantes y en su carrera, todos los problemas de salud que ha tenido, ya no hay una gran herencia que dejar. Al contrario, nos ha costado mantenerle una calidad de vida digna. Estas declaraciones las hizo ella un mes antes de él morir. O sea, él todavía estaba hospitalizado, pero estaba estable de alguna manera, no estaba tan grave. Entonces, a lo que voy. El actor tenía dos restaurantes, cierra uno, se queda con uno, pero no le es muy rentable tampoco. Tiene problemas legales. Él tuvo un problema legal con TV Azteca, que hubo una demanda, estuvo muchísimo tiempo vetado. Algo por lo que similarmente pasó la actriz Gaby Spani, que también estuvo muchos años fuera de las pantallas porque tuvo un problema legal con esta empresa. Después Televisa lo veta también. Entonces, él tenía que vivir tristemente de sus ahorros que él tenía que vivir, de lo que tenía acumulado, lo que hizo en sus años más exitosos dentro de la empresa Televisa. Entonces, es bastante triste que un actor con tanta trayectoria, con tanta madera para la actuación, para el teatro, termine sus días así, o sea, mendigando una ayuda a Televisa. Porque a lo último Televisa le dio una pensión de 3.400 pesos al mes y la ANDA le cubría sus medicamentos. Entonces, el dinero que él tenía ya para otras cosas, para exámenes y otro tipo de situaciones que se le presenten. Pero igual se me hace bastante triste que un actor tan galán, tan excelente en lo que hacía, termine sus días de esta manera. Pero bueno, deja un gran legado. Rogelio Guerra dejó un gran legado en las pantallas. Unas actuaciones magistrales, unas historias atemporales, porque van a repetir o ya están repitiendo por telenovelas. Los ricos también lloran y yo creo que esa telenovela fácilmente puede conquistar a las nuevas generaciones. Te invito a que te suscribas a mi canal si es primera vez que me ves. Me dejes en los comentarios cuál de todas las telenovelas de este señorón de las telenovelas te gustó y también me regales un me gusta. Que en ese entonces no sabíamos cómo y por qué. Que es Amor y Sexo con María Félix y Julio Alemán. Los protagonistas de la película eran María Félix y Julio Alemán. Ay, ese contacto mío con María Félix fue así... inolvidable. Lo siento, pero no podemos dejarlo salir. Es que yo quisiera llevarlo a un sanatorio, donde tenga más comodidades. Es que yo quisiera llevarlo a un sanatorio,